muchachos como están espero que sean bastante bien y les he traído un video chicos y más que todo una noticia y bueno yo les quiero comentar pues de que está saliendo una pk falsa de la 0.16 chicos que básicamente es la 0.15 pero con modificaciones para que simule de que es la 0.16 y les quería comentar de que esa aplica pues es básicamente pues una aplicación que solamente lo que trata es posiblemente que pues a la hora de instalar la chicos seguramente sea un virus o pues básicamente la troll la verdad así que yo les recomiendo de que se encuentren esa pk en algún vídeo o básicamente en un post pues lo que hagan ustedes chicos es no instalarla debido a que les puede entrar un virus pueden pues básicamente pues hay mucha gente que sabe mucha informática y puede ver básicamente a la hora que tú instales es la pk pues todos los datos de tu dispositivo puedan ser mirados desde esa pk y pueden llegar tus información tu dirección muchas cosas así chicos así que por nada yo les recomiendo chicos de que no instalen eso debido a que pues no es nada o sea solamente la 0.15 pero con modificaciones para que simule o porque parezca que es la 0.16 pero en realidad no tiene ningún cambio así que para chicos mucho mucho con eso seguramente sea solamente un virus o cosas así o igual solamente sea otro pero yo les recomiendo chicos de que no instalen esa pk así que para chicos solamente les quiero comentar eso y como les digo a la hora de instalar una pk en tu dispositivo esa apk puede tener pues básicamente acceso a todos tus datos así que muchos ojos chicos debido a que pues regularmente pues pasa esto en minecraft edition de que mucha gente pues no se da cuenta y básicamente no tiene pues mucho conocimiento de lo que puede pasar a la hora de instalar algo que no sea real básicamente esté modificado por alguien para robar información así que para chicos mucho ojo con eso y les quiero traer este vídeo pues básicamente porque me interesa mucho chicos de que ustedes no corren ningún riesgo y básicamente quería traer esta pequeña información para pues básicamente alertar a mis suscriptores y que pues básicamente estén atentos yo cuando llegue a subir una pk chicos pues yo siempre la checo incluso hace pues versiones atrás pues salió lo que viene siendo pues una apk de la 0.15 también modificada y pues igual chicos solamente eran pues yo la vi y pues abrimos la apk checamos con el antivirus y todo eso y solamente era una modificación del juego pero pues en estos casos chicos es posible de que llegue a haber versiones así de que tengan virus y cositas y así que pues nada eso está poniendo muy de moda les quiero comentar eso así que para chicos espero que les haya gustado este vídeo compártanlo con todos amigos chicos para que se den cuenta y pues yo me despido espero que les haya gustado este pequeño vídeo pues básicamente para informarlos y pues yo me despido cuídense mucho adiós y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que si el 2A estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplique el código FAZ y ahorra muchísimo dinero aplique el código FAZ y ahorra mí lo que sea así que si el 2A estará en la descripción del ámbito del ámbito al aislamiento de la descripción para que el 3A estará en la descripción cuando lo queda en la descripción do q2